New Super Mario Bros U Deluxe es una remasterización que incluye tanto New Super Mario Bros U como su desafiante expansión, New Super Luigi U, sumando un total de 164 niveles repletos de plataformas, enemigos, obstáculos y mucha diversión, ya sea en solitario o hasta con tres amigos más de forma local. En ambos casos, nos ofrecen los mismos contenidos y bondades jugables que ya pudimos disfrutar en Wii U, por lo que no esperéis nuevos mundos, modos o cambios drásticos. Lo bueno de todo esto es que su calidad está más que asegurada y comprobada. El título base es un plataforma bidimensional que abraza la fórmula clásica de la serie para sorprendernos constantemente con niveles genialmente diseñados en los que la disposición de elementos, secretos y peligros, está meticulosamente estudiada para ponernos a prueba constantemente y divertirnos desde el principio hasta el final. Por su parte, New Super Mario Bros U no es tan brillante y se centra en niveles muy cortos pero mucho más intensos y difíciles, y con unas físicas ligeramente diferentes para permitirnos saltar más alto a cambio de sufrir una mayor inercia que dificulte nuestras frenadas. Su frenético desarrollo es algo que a veces juega en su contra, ya que muchas de las ideas y mecánicas que utilizan sus fases quedan desaprovechadas por no dar el tiempo suficiente para que se explote todo el potencial que tiene. A pesar de ello, sigue siendo una experiencia muy divertida y entretenida que complementa a la perfección la aventura principal. Además, a todo esto tenemos que sumarle los numerosos retos de los modos desafíos y partida turbo, así como el multijugador competitivo caza de monedas. Tampoco podemos olvidarnos de mencionar que esta edición trae consigo una gran cantidad de vídeos donde nos enseñan técnicas avanzadas y secretos, así como la localización de las monedas estrellas más rebuscadas, entre otras cosas. Pero esto no significa que no haya ninguna novedad, ya que se ha aprovechado la ocasión para añadir la posibilidad de permitirnos escoger el personaje con el que queremos jugar cuando lo hagamos en solitario, algo que en Wii U no se podía. No en vano, ahora también tenemos la opción de controlar a Toadette, quien disfruta de 100 segundos extras en el reloj. Puede nadar libremente, frena con mayor facilidad, recoge vidas de 3 en 3 y puede convertirse en pichet si recoge una super corona. Una transformación con la que seremos capaces de dar un doble salto y planear. Como podréis imaginar, jugar con Toadette nos facilitará mucho nuestro periplo, por lo que es una heroína ideal para los jugadores con menos experiencia y habilidad en el género. Lo curioso es que si seleccionamos a Kako Gazapo, las cosas serán todavía más fáciles, ya que no puede ser dañado por los enemigos, convirtiendo la aventura en un auténtico paseo. Evidentemente, la última novedad, y sin duda la más importante, reside en la posibilidad de jugar en cualquier parte gracias al modo portátil de la consola. El título se ve genial en la pantalla de Switch, manteniendo los 720p de resolución y las 60 imágenes por segundo en todo momento para mostrar una imagen muy nítida y limpia al mismo tiempo que nos garantiza una jugabilidad suave y fluida. Hablando de gráficos, destacar que la única mejora palpable que notamos respecto a Wii U reside en el aumento de resolución hasta los 1080p en el modo sobremesa, por lo que se mantienen los mismos modelados, animaciones y escenarios de la versión original para ofrecernos un juego muy bonito, colorido y desenfadado que entra fácilmente por los ojos sin necesidad de ser ningún portento técnico. Finalmente, el sonido nos deja con una banda sonora alegre y animada que no duda en rescatar multitud de temas de entregas anteriores. Son composiciones de calidad y muy dinámicas que se adaptan a lo que ocurre en pantalla y que incluso tienen un pequeño impacto en lo jugable. Como no podía ser de otro modo, los efectos son igual de variados y reconocibles que siempre, y el doblaje no va mucho más allá de los típicos gritos y expresiones de sus protagonistas. New Super Mario Bros U Deluxe es la versión más completa de uno de los mejores títulos de plataformas 2D de la pasada generación. No vamos a negar que nos hubiese gustado que se hubiese incluido alguna novedad de peso, como nuevos modos o mundos, pero lo cierto es que sus 164 niveles garantizan diversión para multitud de horas. A fin de cuenta, no dejan de ser dos juegos en uno. Si os gusta el género, echáis de menos a Mario en su vertiente más clásica y os lo perdisteis en su momento, no volváis a cometer el error de dejarlo escapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!